Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Pero Ser Chileno. El día de hoy les traigo un video sobre un incidente que habría sufrido un F-5 Tigre III del grupo aéreo número 12 de la Fuerza Aérea de Chile, el día de hoy 14 de junio de 2022, en el que se habría desprendido la carlinga de la aeronave. Se trataría del F-5 Matrícula 810, el que iba despegando desde el Tepoal en Puerto Montt, junto a otros 5 F-5, que se dirigían a Santiago, para luego ir a Quique a realizar maniobra de entrenamiento. Al momento de despegar, el F-5 810 sufrió repentinamente el desprendimiento de su carlinga. El avión se declaró en emergencia y afortunadamente el piloto pudo aterrizar. Hasta el momento se desconoce la causa del incidente. Afortunadamente no pasó a mayores, no habiendo pérdidas materiales ni humanas. En la actualidad, los F-5 son los principales aviones de combate en servicio en la zona austral de Chile, y están siendo sometidos a un proceso de mantenimiento estructural en ENAER. Bueno amigos, hasta acá con esta noticia sobre los F-5, espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones, para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte, y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!